Gracias amigos de Beacanal por seguir en sintonía, esta es la segunda parte de su Conversemos de la mañana del día de hoy, 7 de mayo del año 2015. Pues tenemos muchísimas noticias ya desde hoy tempranito, noticias el día de ayer, noticias hace dos días, pero en esta segunda parte de nuestra entrevista con el licenciado Aquiles Fallace nos vamos a concentrar en la convocatoria a elecciones que se dio en el Teatro Miguel Ángel Asturias el sábado. El sábado fue un día especial porque pese a que hubiesen muchas intentonas aparentemente de que de parar el proceso de elecciones, que es un proceso democrático, pues vimos la firmeza con la que actuaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ese día en el teatro. Así que bienvenido licenciado Aquiles. ¿Qué tal Karina? Buenos días. Bienvenido de viaje. Hay una noticia que se está dando la vuelta en estos momentos y se generó el día de ayer, que es que la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio en contra de la vicepresidenta. Esto todavía no merece más comentarios, pero sí merece un comentario específico. Esta le cayó en las manos, así sin quererlo, a Manuel Valdizón, su primera decisión presidencial, como presidente próximo y como líder de la bancada mayoritaria del Congreso. 68 diputados. Queda absolutamente en manos de él el tomar acción. ¿Por qué? El presidente del Congreso, Luis Ravé, es miembro del partido de él. Ya fue proclamado el día domingo como Estado Nacional. Y se atiene a los designios de él. El presidente del Congreso controla, uno, la agenda legislativa. De él depende que esto entre a conocerse. Dos, de la presidencia del Congreso y el número de diputados, tanto de la bancada líder como los de la bancada Mi País, que es de Ravé, suman más de 80 diputados. Por lo tal, controlan el quórum. Entonces, tienen en las manos dos diarios. La agenda legislativa. La agenda legislativa y el quórum. Quiere decir que, aunque Ravé le dé trámite a la agenda legislativa, si no llegan nunca los diputados y no se arma el quórum, es como que no hubiera nada. Lo que sabemos es que el jefe de bancada de líder, el diputado Villate, ya dio declaraciones en pasos perdidos desde las nueve de la mañana. Sorprendió con esta noticia diciendo que sí, que apoyan y que iban a entrar al hemiciclo. Y la tercera parte es que, aunque se nombre la comisión pesquisidora, esa comisión cuánto tiempo va a tener para rendir su informe. ¿Me entiende? Aquí puede... ¿Quién fija el plazo? El plazo depende de los hechos. La comisión pesquisidora tiene tiempo ilimitado para hacerlo. Podría llevarse el resto del gobierno y no podemos hacer nada. Pero esa es una especulación. No sabemos cuánto va a llegar de plazo. Puede ser de un día a otro. El tema central es que cuando regrese el informe al Congreso, los diputados de líder son los que tienen la llave. Si los diputados de líder no quieren, no se juntan 105 votos. Aunque todos los demás quisieran. Pero yo creo que sí quieren. Bueno, ojalá. Esa fue la manifestación que estamos viendo en pantalla, enlace en vivo que ya hicimos y que hicieron otro montón de medios de comunicación, desde pasos perdidos del Congreso. Sí quieren. Eso sería una señal buenísima del presidente... Si quieren, ya lo dijeron claramente. Del presidente Valdizón, que él está actuando con paso firme en su primer ofrecimiento de campaña, anticorrupción y transparencia. Ese sería el primer paso. Dice que van a hacer del imperio de la ley un camino. Esas fueron las palabras de Biate, ¿verdad? Bueno, entonces ahora regresemos al tema que nos ocupa, que son la convocatoria a elecciones y el proceso eleccionario en sí que vamos a vivir. Esto es más o menos una analogía para los que les gusta el fútbol y similares. Entonces, ya abrieron las puertas del estadio, ya va a empezar el juego, pero los comentaristas deportivos y el público tiene que ver, uno, si es de día o de noche. Dos, si está lloviendo o no está lloviendo. Tres, si hay viento o no hay viento. Un partido jugado a las 10 de la mañana en un día con sol sin viento es un partido muy distinto al partido jugado a las 9 de la noche bajo la lluvia con viento. Son dos juegos completamente distintos, diferentes, y esa es la parte que yo quiero analizar. El clima político que va a conllevar como resultado final esa elección del 6 de septiembre. Entonces, estas elecciones van a estar caracterizadas por tres, tres ejes fundamentales. El primero es la ausencia total de debate. No hay debate ni va a haber, y voy a explicar las causas por qué. Lo segundo, el segundo factor fundamental, es que las elecciones se van a llevar a cabo en una sociedad que está remilitarizada. ¿Cómo nos va a afectar esto en poder expresarnos y votar libremente? Y tercero, las elecciones en sí van a estar caracterizadas por falta de legitimidad si no hay participación ciudadana. Ahí quiero acotar algo. Bueno, yo estuve presente el sábado en la apertura a este proceso democrático de elecciones y el presidente magistrado Rudy decía que es necesario salir a votar, que es necesario salir a votar, que es necesario no votar nulo. Él dijo que era imperativo que el ciudadano ejerciera su responsabilidad, ¿verdad? Y que tiene que analizar las diferentes propuestas que hay en el mercado, en el mercado político, y tiene que salir a votar. También fue muy enérgico cuando defendió el proceso de eleccionario. O sea, yo me quedé sorprendida con qué firmeza y con qué autoridad lo hizo. ¿Es que sí debe ser? Debe de haber elecciones. Yo soy la máxima autoridad, que es el TSE, ¿verdad? Pero él es el presidente que iba a velar porque ese proceso se diera, sí o sí. Pero él hay que iniciar con un llamado a la población. Hay que participar. Definitivamente hay que participar. Y, dentro de mis conclusiones, voy a hablar del voto nulo y votos similares. Pero quien no participa, no puede exigir sus derechos. Solamente los que participamos podemos exigir nuestros derechos. Si no nos gusta el menú electoral, yo al día siguiente de que se cierre la inscripción de candidatos, voy a hacer una propuesta de cómo votar. No por quién votar, sino de cómo garantizar que el pueblo va a tener un poco de qué decir en el actuar de los políticos de ahora en adelante. Para mientras es indispensable participar, pero no participar yendo a recibir bolsas de colores de gratis, pues, eso no es participar. Hay que participar entre la sociedad civil, dentro de los partidos políticos, dentro de los comités cívicos, dentro de las organizaciones sociales. Hay que participar para que la voz se alce y se transmita. Entonces, regresando al primer factor que va a dominar el proceso electoral, va a estar el debate completo, la ausencia de debate político, está definido por la estrategia clientelar. La mayoría de la ciudadanía no está interesada, o peor, no está capacitada para entender un debate de altura. Entonces, la respuesta del político ha sido corromper al votante a través de la estrategia clientelar. Usted mira que la gente llega a los mitines no para escuchar al candidato. Llegan por la gorra que le van a regalar, por la t-shirt que les regalaron, por el almuerzo y por la bolsa de colores. Pero esto ha sido siempre así. La bolsa es una nueva modalidad, pero esto siempre ha sido así. No ha sido siempre así. Tiene muchos años de ser así. A partir de la campaña de Oscar Berger y de Ríos Montt, es donde esta estrategia clientelar se volvió central al eje eleccionario. Antes de eso, pregúntele usted a Alfonso Portillo aquí, el tema de su debate, el tema del debate de Vinicio Cerezo, eso era lo que dominaba en la selección del candidato, su capacidad de transmitir ideas y de convencer a la gente. Ahora no, desde que el sistema fue prostituido en el gobierno de la UNE con el sistema de las bolsas, el 50%, y eso son las estadísticas que lo dicen, uno de cada dos votos vienen del sistema clientelar. Entonces, la mitad del voto ya está definido, el que regala más recibe ese voto. El que está con capacidad de discutir y de proponer, no tiene opción más que la otra mitad. Y entonces, si usted mira la estrategia clientelar, se volvió una forma de corrupción del sistema. Usamos recursos del Estado para entregar bolsas de colores, para que ese mismo votante renueve el sistema y vuelva a suceder lo mismo. Esa es una corrupción como cualquier otra. ¿Cómo le hacemos entender a la población que recibir esa bolsa es corromperse y corromper el sistema? Yo creo que eso lo podrá entender la población cuando deje de tener tanta hambre y necesidad. Porque estas bolsas van a las personas más vulnerables. Y decirles, no las acepte porque está haciendo un mal ciudadano, es ir en contra de una lógica cuando se tiene hambre. Es correcto. El hambre manda. La necesidad tiene cara de chucho. Sí. Estamos de acuerdo. Los guardes y que no lo haga y no lo respira. Eso quiere decir, fíjese que en el gobierno de la UNE... Es por los niveles socioeconómicos y el nivel de vida que estamos teniendo en las áreas más rurales. Se gastaron cerca de 5 mil millones totales en regalar bolsas. 5 mil millones traducido en fincas desarrolladas, en maquilas o en empresas cooperativas. Significaría 250 mil empleos permanentes y fijos. Eso hubiera sido un legado si hubieran invertido ese dinero en hacer medios de producción cooperativistas para el pueblo, donde las comunidades fueran las dueñas de las hidroeléctricas y todo ese tipo de negocios. Las comunidades serían socias y estarían recibiendo salarios. Y el nivel de vida hubiese incrementado. Y ¿qué es lo que se logró? Se logró únicamente ampliar la pobreza. Porque ahora gente que estaba acostumbrada a tener una ética de trabajo, ahora lo que espera es la ayuda de la bolsa. No siempre. Alguna gente. No siempre. Entonces se dan dos escenarios. De todas maneras, la estrategia clientelar no alcanza para todos. No hay cómo entregar una bolsa a todos. Imposible. ¿Qué pasa con los insatisfechos? Emiten el voto de castigo. Y con el voto de castigo nos da como reflejo el efecto de péndulo siempre. Van para la derecha, van para la izquierda. La segunda escenario es la institucionalización de la estrategia clientelar. Y si no hay continuidad entre la campaña de entregando bolsas y el gobierno continuando entregando bolsas, lo que sucede es que la lealtad al gobierno se pierde. Es una lealtad que ha sido comprada únicamente por la estrategia clientelar. Entonces, los partidos dejaron de ver a la población como ciudadanos y los están viendo ahora como clientes. La mitad del voto ya está ganada sin haber hecho una propuesta, dicho ni una palabra. La palabra, tanto hablada como escrita, está a punto de extinguirse. Esa tradición política del discurso hablado y el discurso escrito siempre ha constituido la columna vertebral de todas las campañas. Si no hay discusión, ¿cómo podemos atacar los temas nacionales? Si no hay debate. Si no hay debate. Pero el debate fue sustituido por la musicalización de la campaña. Mensaje a través de figuras y de música. Exactamente. Fue sustituido por el meme y por el tweet. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuánto puede en un mensaje? Y aquí a los que tuitean, lamento, pero se los voy a decir. El tal tweet es el telegrama de los ignorantes. Gracias. Sí, yo sé, por eso se lo habló por anterioridad. Gracias. ¿Qué puede uno decir en 130 caracteres? No, porque uno lo puede mandar y uno sigue mandando. Pero no es una forma de poder transmitir. Es una manera abreviada de dar temas de la coyuntura y noticias de última hora. Para nuestras nuevas generaciones se sustituyó la palabra, el hecho de poder expresar un mensaje en forma elocuente. Se sustituyó por la imagen y el sonido. Una imagen con una musiquita le transmite a usted lo que debería ser transmitido en una forma elocuente. La expresión más tangible que estamos alejándonos del debate, repito, es el meme y el tweet, porque se convierte en la crítica o alabanza de personas y no ideas. Yo al día de hoy no he visto un meme que diga esa idea es buena o mala. El meme se concentra en alabar o en destruir a la figura, pero no tenemos un meme o un tipo de caracterización donde la idea central sea promovida o destruida. Si esperamos a una política sustancial, tenemos que comenzar a exigir nuevas formas de debate de ideas. No podemos continuar con el meme. Tenemos que conocer los planes y tenemos que conocer las propuestas serias. Y en eso la quiero felicitar por ese programa que está a punto de salir, que vamos a conocer ideas serias y expresiones reales de quienes quieren participar. Coyuntura electoral 2015, vamos a ponerlo en pantalla para que lo esté esperando próximamente. La percepción generalizada de la corrupción es la punta de lanza, es tal vez la estaca que le pega al corazón al debate político. Si el sistema es visto como corrupto, no hay posibilidad de que el que nos escucha o el que escucha un mitín se lo crea. Por lo tanto, es el eterno ir del huevo o la gallina. Hay debate, pero no le creo, pero como no hay debate, mejor el meme. Y damos la vuelta. Entonces nos quedamos en el aire esperando solo la cancioncita. Y entonces la cancioncita nos vende la pasta de dientes de colores, la soda roja o el cótex verde. ¿Y dónde está el mensaje? Bueno, el segundo factor de las elecciones es que la sociedad está re-militarizada. Ese es un punto bien complicado de hablarlo, pero usted puede confirmar que no hay institución pública donde no haya inteligencia militar presente. Hasta la Secretaría de Estrategia Civil está dominada por militares. Entonces, ¿qué podemos esperar? Usted aquí ha recibido denuncias desde personas como Guayo Prado, que lo han intimidado en su propia casa, a los líderes comunitarios que los han secuestrado. A mí, que me han matado un guardaespaldas y seguido cazándome año y medio. Entonces, la inteligencia militar está en todos lados. ¿Cómo nos va a afectar eso? Con un panorama de criminalización de la protesta social, ¿cómo va a afectar esto los últimos 30, 45 días de la campaña? ¿Cree usted que con este desquebrajo que tiene el gobierno actual y el Partido Patriota todavía tengan cara para ponerse a joder a la gente utilizando las Fuerzas Armadas? Como usted dice, las Fuerzas Armadas, yo las definiría como las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Quiénes son? La Policía Municipal de Tránsito. Empecemos por ahí. Ya vimos el ejemplo aquí del Don Otto Pérez Jr. que utilizó a la PMT de Misco para romper un mitín de líder. Sí. ¿Sí? Hace como un mes y piquito. Entonces, cuando se habla de las Fuerzas de Seguridad del Estado, no necesariamente se habla de un soldado uniformado con casco. Se usa de todas las Fuerzas. Acuérdemos que no son solo los de traje verde los que hacen uso de la Fuerza, ¿verdad? La PNC es un instrumento de presión. La PMT. Y en el imaginario de ellos, en el imaginario constitucional de todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, pueden usar la Fuerza irrespetuosamente para controlar el orden. Eso es. Yo más diría, también pueden utilizar la compra del voto. ¿Cómo vamos a hacer para controlar eso? Bueno, se sabe muchísimo de la compra del voto en las elecciones pasadas, afuera de los lugares donde se iban a votar, de los centros de votación, con dinero en efectivo, comprando votos. ¿Eso también pudiese estar a cargo de militares o de civiles? Es irrelevante si son militares o civiles. Porque es más fácil que compren la voluntad del pueblo con dinero. Correcto. 200 pesos por el voto irá pobre de ustedes pobladores si no gana el candidato que dijimos que iba a ganar. Vos procurás que gane. Es probable, el tema que a mí me ocupa es el utilizar las Fuerzas de Seguridad del Estado en su conjunto completo, ¿verdad? A como está la coyuntura no creo porque tenemos los ojos puestos de la potencia y de toda la comunidad internacional. Dígale usted a Álvaro Arzú que no reprima con su PMT a los manifestantes del mercado. Eso es... O a la economía informal. Eso es un acto de represión del Estado por medio de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Aunque por ley la PMT no debe de usar armas. Y usted mira que ahí andan con su pistolota todos. Entonces, durante un proceso eleccionario, ese proceso que acabo de hablar del debate público, no se permite por el miedo de la sociedad hacia la criminalización de la protesta y a la criminalización de lo que es la expresión social. Debido a que le ponen la tapa de la olla de presión, lo que está sucediendo es que la conflictividad social crece y crece y crece sin una válvula de escape. Ahorita tenemos esta válvula de escape del escándalo de la corrupción. Pero, esa bipolaridad sociocultural, nos callamos hasta que explotamos. Es lo que no puede permitir el sistema actual. ¿Entiende? No se puede criminalizar a quien defiende su tierra y su hogar, si eso dice el himno nacional. Entonces, la conclusión es que estas elecciones, este sistema de inteligencia, ¿cómo tiene amarrados a los líderes? Es la parte que yo no sé, no sé si usted conoce, pero ciertamente le puedo garantizar que como hacía Edgar Hoover en el FBI, existen expedientes de todos y cada uno de los líderes. ¿Cómo están siendo utilizados? Eso es lo que no sabemos. En este fin de gobierno, que realmente es el peor de todos, esto ya no cabe... Siempre decimos eso cada cuatro años. No, pero es que ahora sí este es peor que el de Lucas. No solo se embolsaron el fruto de nuestro trabajo, nos robaron lo que quedaba de la ilusión de paz, la ilusión de democracia. Y aún peor, nos retornaron al pasado, con ese proceder. Back to the future. Ahí nos mandaron, de regreso 40, 50 años. Pero hay un cartelón que ha sido repetido mucho, nos robaron tanto, que nos robaron hasta el miedo. Ese es la consecuencia. Por último, quiero hablar del tercer factor, como resultado de las elecciones, que es que la legitimidad está comprometida por falta de participación. En nuestro medio se manifiesta el fenómeno de los intereses de los ciudadanos, del menor poder adquisitivo. Ahí hay poco interés. Ahí es donde está el interés de la bolsa. La mayor, mientras más lejos esté la capital, o mientras menos educación tenga el ciudadano, el guatemalteco lo que quiere es solución inmediata. Es que es lo que necesita, no es lo que quiere, es lo que es indispensable. Pero usted y yo sabemos que no es posible. Todas las mejoras, o empeoras, o todos los cambios, deben ser, como son vistos en el otro lado del mundo, en el Asia, por generaciones. La guerra de Vietnam, la generación vieja, se propuso que la generación nueva, le ganara a los gringos una guerra. Y después de 30 años, una generación entera, los derrotaron. En Afganistán, la generación del 79, que repelió la invasión rusa, se propuso que no iban a ser conquistados por nadie, nunca más. Y los gringos no han podido conquistarlos. En Guatemala, ya pasó una generación entera, desde la promulgación del sistema actual, con la constitución del 85. Esta generación, ya cree que es normal, hablar y manifestar. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaba con nosotros? Nosotros sí teníamos miedo. Éramos muy pocos, nos podíamos hacer. Entonces, la necesidad, de esa solución inmediata, se transforma, en votar por alguien, en alguien que en la mente del ciudadano, es la combinación del mago mandrake, y el chapulín colorado, que de un día a otro, tiene la solución, y que para mañana todo está bien. Lo cual no es posible. Eso es una certeza, que ya la vamos viviendo en siete elecciones. Vinicio prometió una cosa, y no pudo cumplir. Y así cada uno, desde hace 30 años, no puede cumplir. Si nos hubiéramos puesto como objetivo, del gobierno de Vinicio, dos ejes fundamentales, ya esta generación, ya estaría, del otro lado. En Guatemala no hay partidos políticos. Lo que hay son roscas, y maquinarias electoreras. Se sirven para llevar a alguien, al poder, y conseguir influencia, para su clientela. Ojo con eso, ¿verdad? No es un ciudadano, sino es la clientela. Las organizaciones políticas, que sirven de intermediarias, entre los mandantes, que somos nosotros, y los mandatarios, que son los gobernantes, basados en plataformas programáticas, y principios, dejó de existir. Yo no conozco una plataforma, es más, usted mira al día de hoy, nadie, la última vez que yo recuerdo, que alguien promocionó, un plan de gobierno, fue Jorge Carpio. de ahí no sabemos, si ni siquiera tienen plan de gobierno. Si la democracia es el gobierno, decidido por las mayorías, es básico entender, cómo se pronuncian esas mayorías, ¿verdad? Y cómo escogen a sus funcionarios. No basta con celebrar elecciones, las elecciones deben ser competitivas. Exacto. Si no, si solo hay elecciones, pero no son competitivas, de nada sirve. Fíjese que la participación ciudadana... Y se pueden volver competitivas con el debate. Exactamente. ¿Se da cuenta cómo? Si no hay debate, si no hay debate, no son competitivas. Las elecciones, para que sean legítimas, deben ser competitivas y participativas. Para participar, hay que poder expresar la opinión. Para poder expresar la opinión, tenemos que estar libres de la inteligencia militar para poder participar y llegar a votar. Es un círculo que debe romperse. Usted mira, el año 84, después de los regímenes militares de 15 años, la población quería decir algo. Y se dieron las elecciones libres, democráticas, más representativas de toda la historia de Guatemala. El 84% de la población llegó a votar. Y desde ahí, ha ido bajando. El presidente que tenemos hoy, fue electo con una votación que no llegó al 50%. Y él, en su primera vuelta, sacó 30 y pico por ciento. Quiere decir que solo uno de cada seis guatemaltecos, hace cuatro años, creía que Otto Pérez iba a ser bueno. Imagínense cómo está hoy. Y lo peor es que las encuestas revelan, todas las encuestas, por lo general, que el 60% de los guatemaltecos no quiere votar. ¿Qué quiere decir eso? Si no llega ni siquiera uno de cada dos a votar, la legitimidad no va a existir, aunque sea legal. Así que, en los 50 años, que, en los últimos 50 años que podemos documentar la existencia de partidos políticos, ¿sabe cuántos partidos políticos han dejado de existir? En 50 años. 60 partidos políticos han dejado de existir. Así que, eso es un problema real de la legitimidad, ¿verdad? Que los partidos no existan, que no haya vehículos para que pueda mandarse. Y por último, quiero criticar arduamente la idiosincrasia de las tres pensamientos populares. La ley del péndulo, que como teníamos un gobierno de izquierda, salió malo, ahora votamos por uno de derecha, salió malo, ahora nos toca votar por otro de izquierda, a ver cómo sale. Esa ley del péndulo no permite mantener... Eso de izquierda y de derecha es de mentira. Bueno, es de mentira. Porque eso es una etiqueta que se ponen pero no actúan de acuerdo a los fundamentos de qué tal. Son antagónicos en su actuar y en su creer. Eso es lo que dice, por lo menos, y eso es lo que el pueblo les cree cuando están haciendo su creer. Eso es lo que se dice en el mercado y el pueblo cree. El segundo pensamiento popular que destruye la democracia es ese, le toca. ¿Por qué le...? En Guatemala es el único país del mundo, óigalo, el único país del mundo donde el perdedor de la vez pasada va a ganar esta vez. Si usted mira como una cosa extraordinaria en México una sola vez ha repetido un candidato perdedor en su propósito de ser el presidente, es López Obrador que la primera vez denunció fraude y la segunda vez de todas maneras no, no, no. Si usted mira en absolutamente todos los países del mundo, el candidato perdedor de la elección de hoy se va a su casa y no vuelve a salir. No conozco yo otro caso más que Guatemala donde el perdedor de la vez pasada le va a tocar esta vez. Y así ha venido desde el tiempo de Vinicio. El segundo nos toca después a los cuatro años. esa idiosincrasia le toca y la idiosincrasia que sucede tres, cuatro días antes de la votación que es donde dice que para qué vamos a desperdiciar el voto. Perdón que interrumpa, BC Noticias nos informa que con 133 votos a favor se aprueba la moción privilegiada para formar las comisiones pesquisitas. Qué bien, muy bien. Felicitamos a todas las bancadas que hicieron esto posible. Hay dos preguntas por hacer con el tema ese. Uno, ¿por qué solo 133 votos? ¿Dónde están los otros 25 votos? Si podemos investigar un poquito en internet o llamar a BC Noticias muy probablemente pudiese yo pensar que el partido PP obviamente no votó a favor de eso. Investiguemos por qué no fue por unanimidad. ¿Quiénes más no votaron? Por favor, Control Central. Yo tenía preguntas que hacerle. Tenemos un tema. Usted sabe que yo soy, yo aquí recibo y lo sabe que soy amiga de muchos políticos. Usted lo sabe y el pueblo también. Que sean amigos no quiere decir que yo comparta un montón de cosas que ellos hacen en su actual. Existe un problema en Guatemala. Tenemos muchos políticos y candidatos presidenciales electoreros que realmente no quieren ganar porque el que quiere ganar tiene que trabajar y quieren ganar sentados platicando o en cocteles o en cenas o en viajes. Entonces, hay un grave problema por lo general y me voy a referir por ejemplo vimos muchísimo trabajar a Álvaro Colón y a Sandra Torres que no sean santos de mi devoción. enérgicamente trabajaron y no dejaron de descansar desde el momento que Álvaro Colón perdió las elecciones porque decir que no trabajaron es que caiga en una gran mentira. Luego tuvimos en esa misma oportunidad en el próximo año gana Sandra Torres gana Álvaro Colón y pierde el general Loto Pérez Molina. Yo recuerdo que cuando uno quería entrevistar al general siempre estaba en el interior trabajando y dónde estaba y cómo hago para llegar al general y cómo hago para entrevistarlo se mantuvo trabajando en el interior haciendo trabajo de campo y eso también debo decir yo de Manuel Valdizón es un hombre terco para el trabajo terco quiere decir muy trabajador que no ha descansado desde el momento que perdió pero lamentablemente no es lo que yo veo en el resto de candidatos son casuísticos hay una coyuntura hay una coyuntura a mirar entonces los asesores hoy te conviene hablar ya que sos el secretario general de no sé qué partido hoy arreglamos la cosa y pum aparecen y se desaparecen de la coyuntura nacional entonces yo creo que tenemos muchos candidatos y muy probablemente candidatas muy araganas o sea están ahí para el momento electoral tal vez están mal financieramente buscan un buen compañero de fórmula o un godfather que les dé la rodaja logran hacer imagen están en la palestra política reciben prebendas porque hasta regalos se reciben por estar en ese nivel de alturas pero realmente creo yo no llevan intención de ganar una elección ¿se ha vuelto negocio ser candidato perdedor? miremos cómo son los norteamericanos trabajan para poder ser presidentes o Obama se estuvo sentado soplándose con un abanico Obama trabajó hay un factor que diferencia a Guatemala Bolivia y Brasil del resto de naciones Guatemala y Bolivia sobre todo en Latinoamérica son el caso donde la población no es homogénea cuando la población no es homogénea no hablan el mismo idioma ni siquiera ni tienen el mismo nivel de educación entonces el mensaje no se les puede hacer llegar de una forma coherente por el mismo sistema cuando usted va a decir un mensaje a los de la a los de la capital ese mismo mensaje se oye diferente en Zacapa y se oye muy diferente en Quiché o en Altavira Paz el problema aquí es la diversidad cultural y étnica que tenemos si podemos poner la noticia un poquito más ampliada para que yo la pueda leer el diputado Roberto Lejos de la bancada todo solicita que el dictamen de la comisión pesquisidora que se debe investigar el antejuicio contra la vicepresidenta Roxana Valdetti no se demore más de 24 horas el diputado a lejos pide que la resolución sea favorable para que la funcionaria sea puesta a disposición de la justicia esto es posible en 24 horas licenciado Aquiles no creo no creo esa es una postura plenamente política esa es una postura para llamar la atención así es y que digan que él está pidiendo eso así es yo debo hacerle una pregunta ojalá y no muy fea pero creo que así como me pusieron ahorita un mensajito se lo voy a leer pero es mensajito de un amigo televidente se lo voy a leer dice le voy a hacer dice bueno hay dos hay que tomar en cuenta que la directiva está Aristides Crespo y otros achichincles del PP para bloquear la apertura de una sesión pero ya nos dimos cuenta que no hubo tal bloqueo bueno no sé dónde me cayó pero dice ah en el tweet en el tweet me lo pusieron Irnita si puedes poner un tweet que me pusieron por favor en pantalla fíjese que dice lo dicen ellos ¿verdad? no lo digo yo dicen siempre me sorprende la capacidad de análisis de este señor calvo es lo que me pusieron en un tweet ahorita tengo que hacer una pregunta que yo creo que es importante y que usted me la conteste objetivamente se la voy a hacer al regresar de una breve pausa así que le pido amigo televidente que no se mueva y ya regreso mira por favor